Vamos a hablar del coronel Víctor Reboredo Farfán. Una vez más, según él mismo ha denunciado, estaría en la mira de una peligrosa organización criminal. Hay quienes dudan respecto a esto. Es como que viene el lobo, viene el lobo, pero nunca llega. Y esperemos que en realidad nunca llegue, por supuesto. El tren de Aragua ha desplazado a siete de sus más ferozos sicarios hasta Trujillo. Esa es la teoría, esa es la tesis. ¿Y para qué? Para acabar con su vida, con la vida de Reboredo. Está en respuesta a una serie de capturas a criminales extranjeros en la ciudad de la eterna primavera, que hoy parece la ciudad del eterno crimen. Es hoy por hoy la ciudad más peligrosa y más violenta, podríamos decir, hablando de Trujillo, de nuestro país. Edith Tevez tiene el informe. Una vez más, está en la mira de una peligrosa organización en Trujillo, primero los pulpos le pusieron precio a su cabeza. Ahora miembros del tren de Aragua trasladaron hasta esa ciudad a sus más feroces hijos para acabar con su vida. Lo que nos sucede a nosotros no tiene relevancia. Nosotros juramos dar la vida por el Perú. Nosotros en ningún momento vamos a retroceder tras una amenaza de estos irrecuperables. Estamos fortalecidos. Por sexta vez, el coronel Víctor Reboredo, jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad Nacional y Extranjera de Trujillo, es víctima de amenazas por sanguinarias bandas criminales, quienes vienen haciendo un plan de aniquilamiento para este valeroso policía. Pero para él, éstas se han convertido en dardos que más bien afianzan su lucha contra la criminalidad. Y no le tenemos miedo a los gallegos, no le tenemos miedo al tren de Aragua, no le tenemos miedo a los pulpos, nada. Acá estamos, acá estamos fortalecidos y seguiremos trabajando. Ha dedicado 34 años de su vida al servicio del país. Abogado de profesión y policía por vocación. Víctor Reboredo Farfán tiene 56 años. Integró la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera. Por su tenacidad y profesionalismo, fue también jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dilingri. Un policía que ha cazado a los más feroznos, desentrañando los casos más espeluznantes del país. Por ello, su nombre se ha convertido en la pesadilla de peligrosas organizaciones. Hace tres meses fue derivado a la ciudad de Trujillo con el objetivo de apoyar en la lucha contra el crimen organizado. Allí inició una feroz batalla contra los pulpos que desde los años 90 vienen operando en esa ciudad. Dedicándose a la... y a los más sanguinarios sometiendo a sus víctimas a crueles torturas. Por ello, Víctor Reboredo Farfán se convirtió en blanco de esta peligrosa organización encabezada por Johnson Smith Cruz Torres, quien hace dos meses le puso precio a su cabeza, ofreciendo 80 mil soles para acabar con su vida. Desde entonces, viene batallando contra peligrosas bandas criminales, logrando la captura de los más feroces... y expulsar... ¡Venga, vaya, vaya! Él busca alianzas porque cada día como pulpo se va capturando. Mire usted, recuerde a Negracho, recuerde usted de este sujeto conocido como Johnson. Toda esta línea criminal ha sido capturada. El hermano de Gringacho fue capturado. Toda esta cantidad de adolescentes marcados por él, con tatuajes, a palomas. Hemos calculado recientemente la semana pasada. Según este valeroso policía, extranjeros se injertaron a las bandas trujillanas para sembrar el terror en la ciudad de la eterna primavera, creando alianzas para pretender fortalecerse, pero poco a poco fueron cayendo. Tras un trabajo de inteligencia policial se descubrió la vida criminal que llevaban estos delincuentes venezolanos en la ciudad de Trujillo. Hay presencia de prontuariados criminales de la línea venezolana criminal en Trujillo. Definitivamente ellos cumplen órdenes de la organización criminal La Jauría, remanente directo de los pulpos. Definitivamente eso es inobjetable. Existe una alianza, una alianza aislada entre grupos criminales nacionales y extranjeros. En Trujillo también se encontraba el DJ del fallecido Christopher Fuentes González, alias Maldito Cris, un venezolano que fue intervenido por la policía. Acababa de llegar a Trujillo y, como dicen, donde él pone la música, están sumergidos peligrosos criminales. ¿El cultural de dónde eres? En Venezuela. ¿Y cuándo estás en Trujillo? Hace un día. ¿Un día? Te digo en Medellín y llegué ayer. ¿Cómo conociste a Cristo Perreñoso de Fuentes González? A ver, en Medellín, ¿tos prisas o qué? Es una fiesta, padre. En Fiesta me contratamos a fiesta. ¿Quién te conocías? ¿Qué fiesta estuviste? En Acabaña. ¿En Acabaña? ¿Usted se encontró en Acabaña? Bueno, usted sabe, ¿no? Es así que siguiendo procedimientos especiales, se ubica un búnker discobar, se interviene y entra en Trujillo. Y es ahí donde la fuente indicaba que había tres de los autores materiales de estos eventos criminales. Y la motivación era lo clásico de ellos. Estos casos aislados vinculados a la trata de personas, a la microcomersalización aislada. El coronel Reboredo señala que la captura de criminales extranjeros, como el cabecilla del tren de Aragua en Trujillo, los ha llevado a buscar venganza, por lo que esta organización trasladó a siete peligrosos sicarios venezolanos a esta ciudad. En busca de este valeroso policía, con la misión... Equipos especiales encubiertos de la Policía Nacional del Perú toman conocimiento del desplazamiento de un grupo de ciudadanos extranjeros que indica la fuente humana extranjera venezolanos en concordancia con sujetos pertenecientes a la jauría. Siete se desplazaron a Trujillo encubiertos criminalmente con la finalidad de desarrollar actividades criminales en contra de quien le habla. Indicaban que era por las operaciones que exitosamente ha realizado la Policía Nacional del Perú, tanto en la línea de los pulpos y otras organizaciones criminales como la jauría y otros remanentes. Así es, la captura de Michelle Reyes Hernández, de 33 años, alias Mike, cabecilla en Trujillo del Tren de Aragua, facción Hijos de Dios, los habría airado aún más. Por ello hicieron un plan para acabar con la vida del coronel Reboredo. A alias Mike, las autoridades le dieron 18 meses de prisión preventiva por estar implicado en el hospital del empresario César Armando Díaz Peralta, de 31 años, quien fue acribillado en el interior de su vehículo el 8 de agosto del 2023 en la urbanización San Isidro de Trujillo. La policía identificó a este hospital por las cámaras de seguridad donde se le ve huyendo de la zona en una motocicleta. Después de dos execrables, en Trujillo en el mes de enero y en el mes de abril, aproximadamente cuando un ciudadano de nacionalidad peruana es encontrado en la jurisdicción de Huanchaco con heridas compatibles de arma de fuego. Igualmente, un ciudadano venezolano, un venezolano desaparecido. Tras estas importantes capturas, las amenazas han reiniciado y el plan de aniquilamiento para acabar con la vida del coronel Reboredo se habría activado. Pero quien estaría detrás de todo esto es Johnson Smith Cruz Torres, cabecilla de los pulpos, quien se encuentra con paradero desconocido. Y si por cumplir nuestra misión, la vida nos lleva donde nos lleva con este apasionamiento que tenemos por amar al Perú, ahí estamos, ahí estamos. Nosotros no tenemos miedo, no vamos a retroceder. Johnson estaría detrás de estas últimas actos que se vienen planificando en contra de usted por parte del tren de Aragua. No hay ninguna actividad criminal que se desarrolle en Trujillo, que no se haga conocimiento de este irrecuperable. Pero al coronel Reboredo nada lo amilana. Dice que cada amenaza más bien lo fortalece y seguirá en su lucha contra la criminalidad pese a quien le pese, entregándose en alma, corazón y vida a su institución policial. Señala que continuará en Trujillo, siguiendo con su arduo trabajo, batallando contra estas bandas delincuenciales. Estos golpes traen como resultado amenazas, pero mientras pongamos más en riesgo nuestra integridad y los beneficianos, sean los peruanos, seguiremos en esta lucha frontal. Lo que nos sucede a nosotros pasa a segundo plano. El Reboredo cumple con su función, como lo hace toda la Policía Nacional del Perú. Donde me lleve la vida, más amenazas, más operativos. Más amenazas, más procedimientos operativos, más capturas. Son alicientes sus amenazas, nos fortalecen sus amenazas, están perdiendo el tiempo. Pero no es la primera vez que la vida del coronel Reboredo es amenazada. Wanda del Valle Bermúdez, pareja de Christopher Fuentes González, alias Maldito Cris, había ofrecido 40 mil dólares para que acaben con su vida. Luego las amenazas continuaron por el incesante trabajo de este aguerrido policía. Me ha contratado y ha mandado a traer a unos amigos de su humana, asesinos. Wanda estaba ofreciendo 40 mil dólares, ¿por qué? Con un reboredo. Un reboredo. Con un señor que es calmo. Organizaciones criminales, peruanas y extranjeras, reencuéntrense con su sociedad. La hora les va a llegar, cueste los cuestos, cueste. No vamos a retroceder. Este valeroso efectivo policial ha señalado que seguirá luchando por su país, saliendo a las calles para hacerle frente a la criminalidad sin doblegar, pues dice que su misión es devolverle la paz a la ciudad de Trujillo. Bueno, y claro que esperamos que ninguna de estas amenazas se ejecute, que ninguna de estas amenazas se logre y que se permita al coronel Reboredo, tanto como a otros buenos policías, a otros buenos elementos, seguir haciendo su trabajo y seguir haciendo su labor. Y esto solamente pasa por dotar, nuevamente lo digo, de dotar de apoyo, logística, infraestructura, en fin, todo lo que necesita la policía para hacer un buen trabajo y para no poner en riesgo sus vidas por hacer bien su trabajo. Esperemos que reciban el apoyo. De lo contrario, sería una victoria de la criminalidad contra la autoridad. Un mensaje terrible, nocivo para la sociedad que esperamos no se ejecute. ¡Gracias!